Pido libertad para el que sufre Que vive encadenado al lujo y al dinero Pido libertad para el esclavo Que vive humillaciones pisados sus derechos Grito libertad, grito libertad Grito libertad, grito libertad Grito libertad, grito libertad Pido libertad para el que quiere Adicto a la heroína, ser libre como el viento Pido libertad para los niños Que por negocios sucios han de vender su cuerpo Pido libertad para los hombres Que viven perseguidos por causa de su credo Pido libertad para los que han muerto También en los noventa colgados de un madero Grito libertad, grito libertad Pido libertad, grito libertad Pido libertad, grito libertad Pido libertad, grito libertad Pido libertad para abrazarnos como hermanos Caminar todos vivos hacia Dios De poner todas las armas, derribar todos juntos Construir el reino que Jesús soñó Libertad para soltarnos todos juntos Compartiendo el mismo vino y el mismo pan Celebrar la misma fiesta en el reino que está cerca En el sueño de la nueva humanidad Trito Libertad Trito Libertad